Santa voluntad, ante mi Señor nuestra, bañada de tu nombre, Padre, divina, siglo, heredé, sí, serás. Santo, 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 por más que estés despejado, reino, si me sea, tu gloria contemplada. Santo, 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 y caraburado, el poder perfecto, pureza y sangria. Hola, muy pero muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, amigos, compañeros de esta hermosa y deliciosa vida. Hoy es 30 de mayo del año 2021 y hoy estamos celebrando, la Iglesia Católica Anglicana celebra hoy el Día de la Santísima Trinidad. En este día también quiero recordar el cumpleaños, 15 años, pero de verdad 15 años, de Isabela Moreno. Ayer cumplió los 15 años, hoy está cumpliendo los 15 años, es hoy que lo está cumpliendo, así que le deseamos a Isabela y a la familia. El papá me llamó esta mañana, padre, mi hija está cumpliendo 15 años, hermano, ¿usted sabe lo que es que una niña cumpla 15 años? Sí, señor, yo sé que es una hija cuando cumple 15 años, así que deseo un feliz cumpleaños a Isabela, que pueda tener muchos más. Hay otra niña que está cumpliendo hoy 21 añitos, 21 añitos, se llama Consuelo Azuelo, está cumpliendo 21 añitos en este día, y damos pues por ellos también. Esta Eucaristía la vamos a celebrar por las intenciones y las necesidades de cada uno de los presentes. Por Adriana Drada, familia Chipateco Apardo, Demis Takach, Alejandro Higuera, familia Rodríguez Arbeláez, Carla Giovanelli, Michelle Ruggeri, María Cristina Ochoa de López, Guido Mauricio, María Antonieta y Alejandra López Ochoa, por la familia Armenta Orozco, sus proyectos, sus planes, María Eugenia Arias, familia Arias Valencia, Pilar Bocanegra de Rojas, Mauricio Bocanegra, Adriana Tenorio Cerna, su familia, familia Herói Domínguez, por la salud y fortaleza de Daniel Parra, la familia Villamil Avella, Alicia Valcazar y Diego Ordóñez, por la salud de ambos, Carmenza Soto, Berta Rendón, María Eugenia Sarama, Sandra Mireya Cabal, Adriana Castillo, Eduard Toro, familia Tolo Moreno, Simena Navia Cujar, familia Moreno Valencia, Patricia Olmos, Juan Carlos López, Luz Carime y Gabriel Hoyos, Franklin Fajardo, Julián Ortiz, Marta Lucía Mesa y familia, por la salud de Helen Chara, José Miguel Duque, César Rodríguez, familia Herrera Loaiza y familia Loaiza Beltrán, por el Vialuz Riascos, familia Viven de Francisco, esperamos también que Chara Vivan pueda estar mucho mejor, familia Zambrano Fernández, familia Marulanda Herrera, Edith de Ramos, Gumi Gutiérrez, por la salud física y mental de Juan Diego Castro Espina, familia Arboleda Riascos, familia Patrojas Pacheco, familia Rojas Suba, y si ha olvidado alguno, también por todos los que haya olvidado, pero que tenemos presentes en este El Altar de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén, me acercaré al altar de Dios, a Dios que alegra mi juventud, hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa, contra la gente malvada, del hombre perverso y engañoso, líbrame, pues tú, oh Dios, eres mi fortaleza, ¿por qué me rechazas? ¿y por qué ando triste y oprimido por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad, ellas me llorarán y conducirán a tu monte santo y a tus moradas. Y me acercaré al altar de Dios, a Dios que alegra mi juventud. Te alabaré al son de la citara, oh Dios mío, ¿por qué estás triste, alma mía? ¿por qué me conturbas? Espera en Dios, que aún le alabaré, salvador de mi vida y mi Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Me acercaré al altar de Dios, a Dios que alegra mi juventud. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y en esta mañana, día de la Trinidad, día del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ustedes y yo abramos nuestro corazón, nuestra mente en este momento. Enfoquémonos en este momentico especial, y que es un momentico de paz y de tranquilidad. Y pidamosle perdón a Dios Padre Todopoderoso, por todos nuestros pecados, pasados, presentes, y los que nunca hemos confesado, pero que hoy decidimos traerlos hasta este altar, y liberarnos y alejarnos de ellos, para que nuestra vida pueda ser mejor. Yo pecador me confieso, a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcán, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos, y a ti Padre, y a ti Padre, que pequé gravemente, que pequé gravemente, con el pensamiento, con el pensamiento, palabra, y obra, y obra, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, por mi grandísima culpa, por tanto ruego, por tanto, a la bienaventurada siempre Virgen María, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos, y a ti Padre, que rueguen por mí, ante Dios nuestro Señor. Hermanos, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdonando todos nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios omnipotente, para quien todos los corazones, están manifiestos, todos los deseos son conocidos, y ningún secreto se encuentra encubierto, purifica los pensamientos de nuestros corazones, para que perfectamente te amemos, y dignamente proclamemos, la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Soy pecador de tu piedad, soy pecador de tu piedad, soy pecador de tu piedad. Y de mí, Cristo me amaré, contra mí yo pegué. Y de mí, Cristo me amaré, contra mí yo pegué. Tu piedad, Señor de piedad, soy pecador de tu piedad. Tu piedad, Señor de piedad, soy pecador de tu piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre, amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que has concedido a tus siervos que por la profesión de la verdadera fe, alcancen la gracia de conocer la gloria de la eterna trinidad, y la de adorar la unidad en la onipotencia de la majestad, te suplicamos nos conserves firmes en la misma fe, y nos defiendas siempre de toda adversidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y el Dios por los siglos de los siglos, amén. Y ahora queridos hermanos, vamos a escuchar pues la Palabra de Dios. Lectura del libro Apocalipsis. Después de esto miré y vi una puerta abierta. En el cielo, la voz que antes había oído, semejante a una trompeta, me decía, sube aquí y te mostraré lo que va a suceder enseguida. En ese mismo momento me tomó el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado parecía de jaspe, jornalina y un arco iris de color esmeralda rodeaba el trono. Veinticuatro sillones rodeaban el trono, y en ellos están sentados veinticuatro ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro. En la cabeza. Del trono salen relámpagos, voces y truenos. Ante el trono arden siete antorchas, que son los siete espíritus de Dios. Un estanque transparente, como cristal, se extiende delante del trono. Cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás, ocupan el espacio entre el trono y lo que hay alrededor. El primer ser viviente se parece a un león. El segundo, a un toro. El tercero tiene un rostro como de hombre. Y el cuarto es como un águila en vuelo. Cada uno de los cuatro seres vivientes tiene seis alas llenas de ojos alrededor y por dentro. Y nos cesan de repetir día y noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se arrodillan ante el que está sentado en el trono. Adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas delante del trono diciendo, Vuelvan a ti, Señor y Dios nuestro, la gloria, el honor, el poder, pues tú lo mereces. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gradual. Bendito eres, Señor, que miras los abismos y te sientas sobre los querubines. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo, digno de alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza por los siglos. Amén. 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 Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito eres, Señor, Jesús de nuestros padres. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Avienta a los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que este era uno de los notables entre los judíos. Fue una noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces. Si Dios no está con él, Jesús le respondió, pues, te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le preguntó, ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya está viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, te aseguro que el que no nace del lago y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te extrañes de que ya haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió, tú eres maestro en Israel, no sabes estas cosas. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto. También es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Si Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que venga a vida eterna. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Santo Evangelio perdonen nuestros pecados, aumenten nuestra fe y nos lleven a la vida eterna. Amén. Amén. Bueno. En el libro del Apocalipsis, el Apocalipsis es un libro que mucha gente le tiene miedo o que muchos no entendemos, pero es que no es tan complicado como pensamos. Aquí les quiero referir de que están hablando, por ejemplo, de los cuatro evangelistas. Por eso dice, cada uno de los cuatro seres vivientes tienen seis alas, llenos de ojos alrededor y por dentro, y no cesan de repetir día y noche, santo, santo, santo es el Señor. Y hay otra parte donde nos habla, donde dice que debemos volver nuevamente, que ellos nos invitan a volver. Ellos escribieron el Evangelio. No todos los cuatro evangelistas eran pues apóstoles. Lucas no era un apóstol. Lucas era un seguidor que recopiló todos los escritos desde el inicio hasta el final. Investigaba, hablaba con los apóstoles, hablaba con muchas personas y todos hablaban y él escribía. Mateo, por ejemplo, fue el que era recardador de impuestos y él sí estuvo con Jesús, el Evangelio de Mateo. Marcos, por ejemplo, Marcos tampoco fue apóstol, pero él también fue un escriba de todo lo que aconteció y cada uno tiene puntos específicos y especiales dentro del Evangelio. Y Juan, Juan sí fue un apóstol, Juan el amado. Y cada uno de ellos tiene un símbolo, el águila, el león, cada uno de ellos tiene un símbolo. Y ellos lo que nos están invitando es a que volvamos al Señor Dios nuestro, que la gloria y el honor y el poder que nosotros necesitamos, porque ellos nos lo han entregado y lo merecemos. Es una súplica que nos están entregando. Y en el Evangelio vamos a hablar de este hombre Nicodemo, un hombre de mucha fe, un hombre aproximadamente en esa época de 96 años. Y escucha todo lo que Jesús habla, observa todo lo que Jesús enseña y él recuerda a Isaías, porque Isaías enseñó o dio los símbolos, signos en los cuales el Mesías vendría. Era un hombre muy estudiado, era un hombre que pertenecía al Sanedrín, sí, era un hombre judío también. Y este hombre le llamaba mucho la atención Jesús y tenía mucho respeto por Jesús como tal. Y él fue el que le dijo a Jesús que él debería volver a nacer nuevamente. ¿Qué es volver a nacer en el tema del Evangelio? Volver a nacer es como llegar en este momento y decir, hasta hoy hice esto, ya no voy a volver a hacer estas cosas malas. Hasta hoy dejé de ser mentiroso, hasta hoy dejé de estar robando, hasta hoy dejé de estar viviendo en poqueteos, en la axilia, en lujuria, hasta hoy dejé de ser tan vulgar, hasta hoy dejé de esto, 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 esto y aquello, hasta hoy. Y cuando uno hace promesas, como dice en Ecclesiastes 5, cuando Dios hacéis promesas, procura cumplirlas, no seáis como los insensatos. Entonces, en esta parte del Evangelio, él le dice que todo el Evangelio que quiera hereder en los cielos debe volver a nacer nuevamente. Nacer nuevamente también es con el bautismo. Cuando uno se bautiza, el símbolo del bautismo es la muerte y la resurrección. Hay algunos que lo hacen por una copita de agua, hay otros que lo hacen por inmersión para remisión de pecados. Entonces, la invitación usualmente que Jesús le hizo a él era de que debía arrepentirse y seguir adelante. Eso significa nacer de nuevo, darse una nueva oportunidad. Y en muchas situaciones, en muchas situaciones hay que darnos una nueva oportunidad, hay que tratar de brillar y sentirnos mejor para que nuestra vida pueda ser cada día mejor. Miren, uno en la vida necesita algo que se llama paz. Ustedes han escuchado que cuando uno muchas veces termina, dice, la paz de Dios que excede todo entendimiento, guarde en sus corazones y mentes. La paz, la paz es lo más necesario. Uno puede estar sin plata, pero si uno está en paz, uno está tranquilo, a pesar de muchas responsabilidades. Y créame que las cosas llegas. Uno, por ejemplo, puede estar pasando momentos de dificultad, porque no solamente todo es dinero, hay muchos momentos de dificultad. Pero cuando uno tiene paz, uno puede sobrellevar las cargas. Entonces, la paz es muy importante. Y la paz se recibe, o se tiene, o se hace, o se siente cuando nosotros no debemos nada. Ante Dios, cuando nosotros tratamos de llevar una vida correcta, una vida en dignidad. Y vuelvo y les digo, llevar una vida en dignidad, una vida correcta, no es andar ustedes a toda hora, por toda parte, así. Para no mirar, para no ver. No, no, no es necesario de andar ustedes así. Es simplemente necesario que nosotros podamos, siempre que están dispuestos, a ser mejores cada día. A guardar la ley, a guardar los mandamientos, a guardar la norma. Las personas usualmente no nos gustan las normas. Las normas son malucas, porque es que una norma es obediencia y eso es como maluco. Es mejor no ser desobediente. Entonces, andar en paz, vivir en paz, vivir con tranquilidad. Por eso es que uno a veces ve muchas personas como que por ahí están o no están. Y son personas que uno dice, eso no se mortifica por nada. Eso como que ni le va ni le viene nada. El tema es muchas veces que, bueno, eso puede ser una persona que es muy tranquila, pero también hay muchas personas que tienen mucha paz. Hay personas a las que uno llega, donde llega con sus problemas, sus dificultades, y empieza uno, y la persona se queda mirándolo a uno y medio sonríe, y a uno le da como una piedra. Pero la situación es que esa persona ha aprendido de la vida, ha encontrado paz. Y como ha encontrado paz, ha encontrado solución a todos sus problemas, a todas sus dificultades. Y aprendemos cuando tenemos y vivimos en paz, y cuando nosotros nacemos de nuevo, a hacer cosas buenas, aprendemos que existe el tiempo de Dios, y que el tiempo de Dios, no lo sabemos. Pero todas las cosas nos llegan en nuestro debido momento, en nuestro debido tiempo. Entonces, ese significa el significado de nacer de nuevo. Entonces, el hombre le pregunta, venga, precioso, estoy muy viejo, ¿y cómo yo vuelvo a la barriga de mi mamá nuevamente? Sí, ya es imposible, mi mamá ya murió y todo eso. Pero él nuevamente le responde, y aseguro que el que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino del cielo. Ahí vamos al tema del bautismo. Cuando nos bautizamos, como les decía en un principio, nosotros, el significado del bautismo es morir a la vida pasada y nuevamente empezar una nueva. Por ejemplo, la renovación de votos bautismales. A veces los niños los bautizan cuando están pequeños, y es una enseñanza que se ha dado, pero no debía de ser así. Debería de ser que nuestro bautismo fuera cuando nosotros estuviéramos grandes, cuando nosotros podamos decidir. Como Jesucristo, por ejemplo, a la edad de 30 años fue bautizado en el Jordán por su primo, Juan el Bautista. Y así debía de ser. Pues hay muchas personas que se bautizan adultas, y pues lógicamente cuando las personas se bautizan, pues empiezan una nueva vida. Ese es el bautismo por agua y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, saben ustedes, que es cuando uno hace la confirmación, o cuando simplemente una persona se unge para recibir el Espíritu Santo. La invitación es muy sencilla y clara. Hoy es el día de la Santísima Trinidad. Uno dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Realmente tú y yo creemos en Dios como nuestro Padre Eterno, como un Padre poderoso, como un Padre amoroso, como un Padre también castigado y como el que hable todo lo que existe. Realmente tú crees que Jesucristo fue nuestro Salvador y nuestro Redentor y que fue enviado por el Padre para que muriera por nosotros y que su preciosa sangre era el símbolo de que iba a purificarlo y si algún día pudimos volver al Padre y que Él es el abogado ante el Padre. Tú realmente reconoces el Espíritu Santo como la persona que habló por medio de los profetas y de los que hace sentir siempre las cosas bonitas en nosotros. Esas son tres preguntas importantes para ti, para mí, para todos, porque en algunos casos nosotros recitamos el credo, en algunos casos nosotros le pedimos ayuda a Dios, pero realmente nosotros decimos como Nicodemo. Pero es que cómo es que uno va a entrar nuevamente al viento de la Madre Dios estando tan viejo. Eso es usualmente lo que la gente a veces pregunta. ¿Sí será que Dios insiste o será que no? En esta situación que acontece en nosotros, pandemia, pero ya se acabó, ya el COVID como que se acabó. En esta situación que padecemos a veces ahora con los nuevos padres de la patria en lo que están haciendo, en sus daños y fechorías para que el gobierno comprenda, pues según dicen ellos, destrucción total para que el gobierno entre razón. Un amigo me decía que las personas estaban perdiendo la fe y él me decía que él estaba perdiendo la fe, que él estaba muy asustado por eso y que estaba muy preocupado por eso. Cuando él me dijo eso le dije yo no se preocupe, yo también a veces la pierdo. Y no me da pena decirlo. En algunos momentos uno, Dios mío, pero ¿cómo es posible que todo esto pase? ¿Cómo es posible que estén matando tanta gente? ¿Cómo es posible que los nuevos padres de la patria estén quemando los negocios de gente buena? ¿Cómo es posible que sigan pasando todas estas atrocidades en la tierra? Otras personas por ejemplo dicen que Dios es el culpable de todo y que Dios permite que todas estas cosas pasen. Miren, yo les tengo, puede ser una reflexión, puede ser una respuesta o simplemente es mi acto de fe personal. Cuando uno nace, uno viene bonito, pues no todos los niños, pero uno viene bonito, es un chiquitico, muy débil, la pielcita suavecita. Ustedes le miran las paticas a los piecitos a un niño porque no me van a criticar, los piecitos son limpiecitos, limpiecitos, las uñitas son puritas, las manitos son puritas, así bonitas como las mías, chiquitas, no los toca, no les toca los huesitos y todo. Y uno los ve y cuando uno es papá que es de los que cambia pañales y todo eso, pues uno ve a su hijo como tan lito, tan purito, tan bonito, inspiran ternura. Así llegamos todos a la tierra, así llegamos todos a la tierra. Y yo también fui bonito, aunque no lo crean, yo también fui bonito. Pero con el paso del tiempo, nuestra vida va cambiando. Y uno, por ejemplo, empieza a tener cicatrices. El que se cayó, se aporrió, se rompió por acá. El que le dijeron no se vuelve del colegio y se voló por el colegio y se fue a un quiebra patas. Un quiebra patas es unas cosas como unos rieles para que las vacas no pasen, no salgan del portero. Y a usted le dicen, no se vuelve del colegio. Y usted es un amigo que tiene finca y se vuelve del colegio y se va para esa finca y se le meten las piernas ahí y se hace dos róticos a los lados. Y a usted le dicen, por ejemplo, hombre, no coma, no coma tanto, no sea glotón, no tenga tanta gula. Y usted come, come. Y usted se ve en el espejo como me veo yo con la barriga que tengo ahora. Y a usted le da diabetes y es porque usted se alimenta a deshoras o porque como una amiga mía que anda por ahí come mucha chocolatina y eso le pasa a uno. Y es que uno tiene hipertensión y es que la hipertensión también es por la mala alimentación y porque uno no hace ejercicio y demás. Y uno de todos los hachaques le dice, hombre, ¿dónde está Dios? Yo por qué tengo tantas cosas. ¿Y yo qué soy sacerdote? ¿Por qué soy diabético? ¿Por qué soy hipertenso? ¿Por qué soy bordo? ¿Por qué me está cayendo el pelo? ¿Y por qué uso estas gavas que ya casi no veo por ellas? Es que Dios es culpable de mi vida. Dios es culpable de lo que me hace a mí, de lo que me pasa a mí. Pero realmente ustedes se pueden analizar todas las cosas. Dios no es culpable. Uno nació y uno tuvo un cuerpo bonito y uno vino purito y uno empezó su vida y uno ha tomado malas decisiones y uno hace cosas malas y uno hace cosas buenas y uno paga por todas las cosas malas que hace. ¿Dios tiene la culpa de eso? ¿O es que acaso Dios tiene que permitir de que yo sea una persona malanda y yo tenga que recibir bendiciones? ¿Que yo tenga que vivir mejor por ser cura? No, eso no es así. En ningún momento. Dios no es el culpable de que los hombres inventen cosas genéticas que después destruyan a los seres humanos. Dios no es el culpable de que los hombres hicieran un laboratorio por maldad a crear bacterias y a crear bombas y a crear cosas a destruir a otras partes. Dios no es culpable de esas cosas. Dios le dio la ciencia al hombre, pero nosotros los hombres somos ignorantes y creamos o hacemos el mal y disfrutamos el mal, porque es que el mal es muy bueno y disfrutamos hacer el mal a la gente. Pero Dios no tiene la culpa. Dios nos mandó a la tierra a aprender. Dios nos mandó a la tierra, una tierra bonita con muchas cosas especiales dentro de ella, sus creaciones, los animalitos, la comida, todo lo que existe de la tierra lo creó Dios para que nosotros creyéramos en él. El sol sale todos los días para que nosotros recordemos que Dios existe. La luna sale en la noche para que recordemos que Dios existe. El sol sale porque es necesario y la luna llega porque también es necesaria para nosotros. Dios no tiene la culpa de que un gobernante sea ignorante y haga cosas malas. Dios no tiene la culpa que una cantidad de malandros llamados los nuevos padres de la patria estén destruyendo a los demás. Dios no tiene la culpa de eso. Es el mismo hombre, el que destruye. Es el mismo hombre, el que daña. Es el mismo hombre que asusta. Es el mismo hombre que persigue, el que miente. Es el mismo hombre el que se parrandea su vida. Y en este día, claramente, Jesús nos dice que debemos de nacer de nuevo. Dios no tiene la culpa. Nosotros tenemos la culpa. A las personas buenas también les pasan cosas malas, pero es que también tenemos que mirar cuando hicimos el mal. Es que a nosotros se nos olvida de que algún día hicimos el mal. Es que a nosotros se nos olvida de que algún día fuimos infieles y después llevamos del bulto. Es que a nosotros nos olvida de que algún día de pronto robamos y después llevamos del bulto. Es que a Dios a nosotros se nos olvida, por ejemplo, de que a nosotros nos gusta mucho la brujería y luego llegamos del bulto. Y es que a nosotros nos fascina hacer fechorías, pero es que después llevamos del bulto. No hagas con los otros lo que no quieres que hagan contigo. Trata a los demás como quisiera que a ti te tratara. Y eso lo enseña en la Biblia. Entonces, Dios no es el culpable de lo que sea. Es como el papá y la mamá a uno. Le enseñan cosas a uno, principios. Le enseñan algún arte. Lo mandan a estudiar. Uno estudia bien. Ellos aún se preocupan y le obligan a uno cuando no quiere estudiar. Cuando pierden cuatro años de seguido como yo y me cascan y me regañan. Hasta el final ya uno tiene que estudiar y tiene que hacer las cosas para que le vaya mejor en la vida. Si no, uno se queda por allá, perdido. Y es que los papás nos enseñaron buenas cosas a nosotros y algún día ya nosotros iniciamos nuestra propia responsabilidad. Y si nos va mal, no es culpa de papá y la mamá. ¿Por qué le echamos la culpa a papá y la mamá? Porque nos va mal. No. Nos va mal es porque nosotros no somos capaces de hacer cosas. Nos va mal es porque nosotros no ejercemos nuestro aprendizaje, nuestros principios. Entonces, Dios no tiene la culpa de todo lo que pasa. Estás matando. Dios es culpable. ¿Cómo es posible que un Dios permita que matan a una persona? Pues muy sencillo. Dios no tiene la culpa que un hijo del diablo vaya y asesine a otro. Él no tiene la culpa de eso en ningún momento. Y no es que Dios se lo llevó en su santa gloria. Una persona que mata a Dios no se la lleva en su santa gloria. Es un hijo del demonio que va y lo asesina. Corta un ciclo de la vida de una persona. Por tanto, esta no es una muerte natural. Entonces, yo quiero que le decía yo a mi amigo todo esto que le estoy diciendo a ustedes ahora. Le decía, hombre, Dios no tiene la culpa, hermano. Y si usted, usted que me está viendo, que me está escuchando o que me va a escuchar, se pone a ver su vida, usted es una bendición. Porque si usted está mal económicamente, yo estoy seguro que no se acuesta sin comer. Yo estoy seguro que de una u otra manera algo llega. Yo estoy seguro que si usted no tiene dinero, créame que la otra semana le va a llegar o posiblemente de un día para otro, haciendo así, le va a llegar el dinero. Hay que ser agradecidos en la vida. Nosotros somos tan desagradecidos. Mientras uno pueda respirar y pueda arrastrarse, uno está muy bien. Cuando uno ya no puede hacer nada es cuando está cuadraplífico en una cama sin poderse mover. Pero aún así, una persona sí le enseña más aún. Así que, queridos hermanos, yo espero que a ustedes les pueda llegar lo que les acabo de decir. Y yo sé que van a dudar. Pero, para que no duden, les voy a dar un consejo. Estudien la Biblia. Le dan la Biblia. Y van a ver historias repetidas como la que estamos viviendo en este momento. Y van a haber personas que cayeron. Y van a haber personas que se levantaron. Van a haber personas que surgieron. Y van a haber personas que se perdieron. Pero Dios nunca ha sido culpable de lo malo que pasa. Porque Dios nos dio todo lo mejor. Nosotros somos los que escogemos el mal o lo malo. Y a lo malo lo llamamos bueno. Y a lo bueno lo llamamos malo. No nos preocupemos. El que nos haga daño, créanme que esa persona lo va a pagar. No hagamos daño nosotros a la gente. No seamos mentirosos. No seamos infieles. No consumamos drogas que nos pueden dañar. No seamos alcohólicos. Respetemos a nuestra familia. Mantengamos una unidad en la familia. Mantengamos una unidad con nuestro cónyuge. Respetémonos en la casa. Respetémonos por fuera. Valorémonos un poquito más. Que la ruina de toda persona. La miseria de toda persona. Está en el pecado. Está en no tener paz. Así que queridos hermanos. No hagamos de que algún día nos digan claramente como le dijo Jesús. Acaso tú que eres maestro. No conocías estas cosas. Entonces yo les digo a ustedes ahora. Aún sabiendo que es real. ¿Por qué no vivimos estas cosas? Aún sabiendo que lo que existe es real. ¿Por qué no vivimos estas cosas? Hoy en día muchos son científicos. Muchos vienen del tema de la relatividad. ¿Usted viene a misa? Fanático pendejo. ¿Usted ora en los alimentos? Ay, qué pereza tan ridículo. ¿Usted ora en familia? ¿Y ustedes hacen esa bobada? Valiente gracia. No se mosquen a conseguir plativera. Es lo que la gente usualmente hace. Pero hoy abramos nuestro corazón. Hoy seamos más hijos de Dios. Seamos más espirituales. La espiritualidad es mejor que cualquier cantidad de fajos de dólares, euros o liras esterrinas. Eso es lo mejor que puede haber. Vivir en paz y en tranquilidad. Andar por donde yo quiero sin ningún inconveniente. Sin deberle a nadie ni nada. Es agradable. Y no se preocupen que siendo buenos todas las personas los van a atacar. Porque el envidioso siempre va a querer que todos vivan en miseria como él mismo. hagámosle bien a los demás. No le hagamos cosas malas. Vivamos el amor. Pero ojo, vivir el amor hacia los demás no significa que hay que tener relaciones de relaciones con los compañeros de trabajo, ni con los vecinos, ni tener relaciones con las feligresas, ni los feligreses. Eso no. Vivir el amor es tener empatía. Cuidar a los demás. Ayudar al necesitado. fortalecer al deprimido. Valorar cada acto de las personas y cada conocimiento de cada uno y aprender de los demás. Eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice que necesitamos nacer de nuevo. Que así sea, queridos hermanos, en todo momento y en todo lugar. Amén. 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 Y ahora, queridos hermanos, hagamos juntos pues nuestra profesión de fe. Pónganse del pie donde estén. Levanten su mano derecha y quiero que ustedes y yo estemos convencidos de esto. Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia al Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Fue crucificado, muerto y sepultado. Desenvió a los infiernos. Desenvió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Todopoderoso. Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Cristiana. En la Santa Iglesia Cristiana. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Esa es la fe que tú y yo profesamos, hermanos, en este día especial. Esa es la fe que tú y yo profesamos, hermanos, en este día especial. Esa es la fe que tú y yo profesamos, hermanos, en este día especial. Amén. 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 hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y entre todas su santa iglesia el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, elevemos nuestros corazones lo tenemos elevado hacia Dios nuestro Señor vemos gracias a Dios nuestro Señor es justo y necesario hermanos en verdad es digno, justo, equitativo y saludable, darte gracias en todo tiempo y lugar Señor Santo Padre omnipotente y eterno Dios que con tu único Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios un solo Señor no en la individualidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia por lo cual nos has revelado de tu gloria lo creemos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia ni distinción de suerte que confesando una verdadera y eterna divinidad adoramos la propiedad en las personas la unidad en la esencia y la divinidad igual en la majestad la cual alaban los ángeles y los arcángeles los genuines los serafines que no cesan de cantar a diario diciendo en tu santa voz santo, 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 santo mi corazón le adoramos la unidad y corazón sabe decir santo eso santo, santo, santo santo, santo Corazón, te adoran, mi corazón, sabes mí, santo es tu amor. Te adoro, te adoro, y mi alma no se cansa de alabarte, te adoro, te adoro, mientras que no insistas en mi ser. Santo, 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 mi corazón, te adoran, mi corazón, sabes mí, santo es tu amor. Te pedimos, oh Señor, en tu bondad que haces esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Te la ofrecemos también por los que te has dignado, regenerar con el agua y con el Espíritu Santo, dándoles el perdón de sus pecados. Ordenen tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo nuestro Señor. Y en esta mañana, queridos hermanos, quiero pedir muy especialmente, primero, por cada uno de ustedes, por sus peticiones. Por mi alzobispo, Mar Javena, por mi obispo y su hermano Rego, y por toda su familia, ya que ellos se encuentran en este momento dedicados de salud. Por mis compañeros sacerdotes, algunos de ellos que se encuentran enfermos. Con los diáconos, con los laicos, con los seminaristas, con nuestros seguidores, con las personas que nos ayudan en nuestras misiones. Te rogamos, oh Dios, que te dignes de bendecir totalmente esta ofrenda, admitirla, ratificarla y aceptarla, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros, en el cuerpo. Y la sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Porque en la misma noche en que Él fue entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, Él tomó, pues, el pan. Y dándote gracias, lo partió y lo compartió con cada uno de sus discípulos. Y les digo, tomad y comer todos de Él, porque este es mi cuerpo que será entregado por todos vosotros. Siempre que ustedes y yo lo comamos, hermanos, hagámoslo en memoria de Él. Señor mío y Dios mío, perdona nuestros pecados, aumenta nuestra fe y danos la paz. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este precioso cáliz en sus santas y benditas manos. Lo sirvió y lo compartió con cada uno de sus discípulos y les dijo, tomad y beber todos de Él, porque este es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos nosotros para el perdón de los pecados. Hermanos, siempre que ustedes y yo la tomemos, hagámoslo en memoria de Él. Señor mío y Dios mío, perdona nuestros pecados, aumenta nuestra fe y danos la paz. Señor mío y Dios mío. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su gloriosa ascensión a los cielos, te ofrecimos Dios de gloria y majestad, de los mismos dones que nos has dado, el sacrificio puro y perfecto e inmaculado, santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Acuérdate también, Señor, de tus siervos y siervas, que nos han precedido con la señal de la fe y duermen el sueño de la paz. A ellos, oh Señor, y a todos. Esperamos el sacrificio puro y inmaculado, santo pan de vida eterna. Y a todos ellos, los que descansan en Cristo, te rogamos que les concedas el lugar de la felicidad, de la luz de la paz, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. También a nosotros, pecadores y a vos tuyos, que confiamos en la abundancia de tu misericordia, dignas de hacernos partícipes y compañeros con tus santos apóstoles y mártires, con todos tus santos, Sancharro, en cuya compañía te rogamos los salmitas generosamente, no como quien premie el mérito, sino como quien concede el perdón por Cristo nuestro Señor. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, el omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, siguiendo pues la divina enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hacer este Padre nuestro para nuestra conversión, para buscar el perdón de nuestros pecados, para nacer nuevamente del agua y del Espíritu. Y repite conmigo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Miren los señores de todos los males, pasados, presentes y futuros, por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, de tus bienaventurados apóstoles de San Pedro, San Pablo, San Andrés, de San Charme y todos los demás santos, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por el auxilio de tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo, y conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo, que esté con todos vosotros, y con tu espíritu. Como hermanos, reciban un fuerte saludo de paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes y yo, por haber sido invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el cuerpo y la sangre de ese Señor Jesucristo nos libere, nos sane y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Mañana domingo a las 6 y 30 de la mañana terminamos el novenario Mariano este novenario lo venimos haciendo desde el domingo pasado pero mañana lo terminamos mañana tenemos una celebración Eucarística a las 7 de la noche mañana celebramos el día de Santa Santísima Virgen María que nos ayuda en todo momento y en todo lugar la Iglesia Católica Americana se le da ese día especial mañana para darle cierre a este mes de mayo mes de la Virgen María aunque para la Virgen María este mes en todo momento se le reconoce un día especial para que durante ese tiempo pidamos siempre a ella su amor su misericordia su dulzura su ternura y su paz así que los invito primero a las 6 y media de la mañana al Santo Rosario ayer no lo pudimos hacer a las 6 y media o a las 7 y media de la mañana como estaba programado porque cuando me levanté temprano no había energía no había datos no había internet entonces no lo pudimos celebrar pero lo celebramos en las horas de la noche así que ustedes si desean pueden ingresar a mi canal de YouTube y ahí ustedes podrán ver los días de novenario mariano de lo que va a ocurrir en este tiempo para que juntos podamos pedir por muchas cosas que necesitamos y en este día queridos hermanos quiero que sigamos pidiendo a Dios Padre Todopoderoso por nuestra vida por la vida de los demás sigamos pidiendo por Isabel que está cumpliendo 15 años para que esta niña hombre pueda tener unos buenos principios yo sé que ella tiene buenos principios porque tiene papás muy buenos cuando me dicen papás muy buenos es papás muy fregados y yo sé que me han enseñado y me han pulgado buenas cosas y buenas obras hay que pedir para que los muchachos hoy en día hombre tengan un corazón bonito tengan un corazón especial la vida que estamos viviendo nosotros ahora es una vida hombre es que ni materialista sino como una vida de daño una vida de miseria todo el mundo quiere vivir tomando todo el mundo quiere vivir enrumbado todo el mundo quiere vivir haciendo y deshaciendo todo el mundo eso es felicidad eso es felicidad y eso es la relatividad esa es la idea de la famosa relatividad que hay que hacer de todo para poder disfrutar de la vida sin importar los principios y sin importar los demás así que unos cuantos que realmente nos guste la espiritualidad unos cuantos que realmente queramos que nuestra vida sea siempre de bendiciones dediquémonos a hacer el bien ya cada uno verá que hace y es respetable pero oremos también por ellos así que ponemos por estos muchachos ponemos en este día también sigamos hablando por Isabel por Isabela perdón por sus 15 años para que pueda crecer con sabiduría para que pueda crecer en armonía con desvedos de salir adelante de luchar por una vida por respetar al papá y la mamá porque el que no respeta al papá y la mamá se lo cobra la vida algún día la vida se lo cobra y si usted quiere y si usted quiere ver esta eucalistía y llego tarde pues suscríbase a mi canal de youtube y ahí podrá ver esta eucalistía oremos omnipotente y serpitero dios te damos gracias porque nos has nutrido con el alimento espiritual del preciosísimo cuerpo y sangre de tu hijo nuestro salvador jesucristo y porque nos aseguras en estos santos misterios que somos miembros vivos del cuerpo de tu hijo y heredero de tu reino eterno ahora padre envíanos al mundo para cumplir la misión que tú nos has encomendado para amarte y servirte como fieles testigos de cristo nuestro señor a él a ti y al espíritu santo sea todo honor y gloria ahora y por siempre amén y la bendición de dios padre todo poderoso y eterno llegue a sus vidas a sus casas a sus necesidades a su agradecimiento que sea en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén señor escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor el señor esté con vosotros y con tu espíritu podéis ir en paz vemos gracias al señor nuestro dios muy pero muy buenos días nos vemos mañana 6.30 de la mañana terminando el novenario mariano chao 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 No sé qué está viendo.